de mejor manera y a también poder disfrutar la vida, cumplir sueños y obviamente ayudar a los demás. Ayudar a los demás, sobre todo a niños, a niñas con enfermedades terminales. Vamos a conocer la labor que cumple una fundación que preside nuestra invitada Sandra Corrales. Ella es la presidenta de la Fundación Deportistas por un Sueño. Ellas, junto a todo el equipo, ayudan muchísimo. Y luego vamos a hablar de un caso también que te contaba, que me escribieron para darte las gracias a ti y a toda la fundación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos y gracias por recibirme. Claro, comencemos conociendo un poquito acerca de ustedes y cómo comienza este sueño en 2009, precisamente de cumplirle sueños, sobre todo a niños que no lo están pasando muy bien en materia de salud ni emocionalmente. Es sobre extraño porque no cumplimos sueños. Se llama Deportistas por un Sueño porque yo era deportista de alto nivel. Yo hacía tiro con arco. Yo representaba a Chile durante mucho tiempo, desde mis ocho años de vida hasta los 30 y algo. Yo era deportista de alto nivel, representaba a Chile, en el extranjero y en nuestro país. Me sentía muy orgullosa de ser chilena, de tener la bandera en alto y cantar el himno nacional muy fuerte. Hasta que empecé a soñar con un niño en una camilla llena de tubos y no sabía por qué. ¿Soñaste así de la nada? Sí, de la nada. Porque igual yo soy una persona igual que todos. Me preocupo de mí, que las cosas me pasaran a mí y que no a los demás porque de verdad no los conocía. Era una persona indolente en ese sentido. ¿Sin hijos en ese momento? El tema es que empecé a soñar, a soñar, a soñar, a soñar y yo le comenté a mis compañeros de deporte. Arturo Vidal, Mar González, Natalia Ducó, Valeria Riffo, Carlos de Gabardo, Chaleco López. Entre otros deportistas yo les decía, oiga, ¿saben qué sueño con un niño en una camilla? Yo no sé qué es lo que es. Pero ellos me decían, guau, vaya a tener un hijo enfermo o te va a ir mal. Y yo dije, chuta. ¿Son cabalísticos los deportistas? Todos, yo también. Entonces yo decía, chuta, ¿qué me va a pasar? Y yo empecé a tener susto. En el 2008, el don Jaime Pizarro, que ahora es ministro del deporte. Dicho sea paso, viene hoy día a mantener nuestra casa. Sí, bueno, le saludo. Y don Jaime Pizarro me eligió como asesora presidencial en Deporte de Juventud cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet. No sabía lo que estaba haciendo ahí en todo caso. Yo llegué, llegué, me senté y estaban todos ahí, gente política, gente de su medio. Y yo. Y cuando entra la presidenta Michelle Bachelet, yo levanto la mano y le digo, Presidenta, ¿usted es doctora? Y me dice, sí. ¿Ve psiquiatría? Para que vean el contexto. Y ella me dice, no, no veo psiquiatría. ¿Pero qué pasa? Y yo le cuento, veo un niño en una camilla llena de tubos, no sé por qué, pero yo le entrego una medalla. Y él ya me dice, pero hágalo. El 9 de mayo del 2008 hablé con Arturo Vidal, hablé con Natalia, hablé con Ángelo Vidal, entre otros deportistas. Le dije, no me regalen nada para mi cumpleaños, quiero que me acompañen a un hospital. Al hospital donde nosotros nos atendemos. En ese tiempo nos hiciste la meta. ¿Como deportistas? Sí, nos atendíamos en el Hospital Clínico de la Católica. Y fuimos. A ver niños. Sí, hicimos una ceremonia, Solabarrieta animó, es que como éramos deportistas de alto nivel, entonces igual teníamos conocido en televisión. Solabarrieta animó y llegaron jugadores, artistas, animadores, cantantes. Y generamos un lindo ambiente donde los niños bajaron de su salita a estar en una sala y nosotros premiamos a los niños, pero con mil medallas. Entonces eran plata, bronce, oro, de todos los colores, de todos los tamaños. Y nos quedó un poquito la embarrada porque los niños decían, y porque la mía era diferente. Tuvimos que contar. Pero era eso. Y el director del hospital me dice, Sandra, ¿sabes que hay un niño que le quedan 24 horas de vida? Tiene 5 años, él tiene cardiopatía múltiple. ¿Por qué no le entregas una medalla? Y yo seguía siendo indolente, seguía siendo golista. Todavía no se hace click. Todavía no se hace click. Y yo guardé una medalla para mí, que me costó mucho. Mira, guardé en el bolsillo y dije, no, esta no la regalo. Y Arturo me dice, ya yo te acompaño porque él iba a firmar a Leverkus, entonces era como para ya estar famosillo. Y subimos. Y cuando voy yo le digo, oye, negro, este es mi sueño. Me dijo, ¿por qué? Es que yo estuve aquí. Ay, claro. Era tal cual como lo habías soñado lo que estabas viviendo ahora con el pequeño. Y él me empieza a molestar y me dice, ya, pero me asustí. Pues vamos a tironearnos porque es deportista. Y yo le digo, ya, tranquilo, tranquilo, compadre. Yo le dije, tranquilo, compadre. Contar que no se llama Albán Guerrero, todo bien. Y el director del hospital se da vuelta y me dice, ¿tú conoces al niño que vamos a ver? No, ¿por qué? Es que se llama Albán Guerrero. No te crees. Y ahí, yo me taime. Qué tremenda. No, quise entrar. No quería entrar. Decía, no. Mucho. Era mucha coincidencia. No, no, dije, ya, ya, era mucho. Y Arturo me dice, ya, pues vamos, vamos. Que quería ver. Y el director del hospital me dice, mira, por primera vez en Chile se paralizó un hospital, no por paro, sino por niños. Trajistas deportistas, destacado. Está lleno de prensa deportiva, social, en ese tiempo había farándula. Farándula, estaba todo. La televisión. Sí, papás contentos, familias, acá metían en un hospital sabiendo que esto es un hospital. Vaya. Cuando abro la puerta, estaba el niño de mi sueño. Rubiecito, con un parche de la garganta hasta el ombligo, lleno de... tal cual como lo soñaba. Estuve menos de cinco minutos. ¿Consciente estabas? No, estaba durmiendo. Pero para mí estaba muriendo, porque me habían dicho que le quedaba muy poquito. Y voy y le entrego mi medalla, me la saco del bolsillo, se la pongo al lado, le toco con tres dedos su frente y le digo, lucha. Porque yo no sabía lo que estaba pasando. Cuando voy saliendo, porque dije que estuve menos de cinco minutos, voy saliendo con Arturo, abrazado, los dos derrotados. Me imagino muy emocionados. Sí, estábamos muy derrotados, porque yo no quería que le pasara eso al niño. El niño se levanta de la camiña, con los brazos abiertos, la medalla puesta y me dice, tía Sandra, soy un campeón. Con Arturo quedamos así, viéndolo, y dijo, ustedes son deportistas por un sueño. Él, él le puso el nombre. Él le puso. Qué maravilla. Hoy día tiene 21 años y sigue vivo. Sigue. Y nos estará viendo de seguro y le enviamos un besito. Qué gran guerra. Y a todos los niñas y niños que también nos están viendo. Yo te contaba de un caso, Luis, mira, ¿me lo permite? En lo particular, ayer escribió una persona y me dice que es nativa esa. Ella es la mamita de una pequeña que padece atrofia muscular, espinal tipo 1, y que quería dar las gracias a ella a través del matinal, precisamente por la hermosa labor y por todo lo que han hecho, no solamente por su hija, sino también por su familia. Sí. Nosotros llevamos, yo pues, en ese momento cuando pasó esto, me convertí en entrenadora de la vida. Cambié mi deporte en las flechas por los corazones de los niños. Llevo 283 niños fallecidos. Ah, de los 283 a 14 de esos niños tuve que zafarle su huesito para entrar en un cajón por no tener terapia. Y ahí empezó esta carrera, una carrera súper extraña. He visto fallecer pequeñito, he visto a mamitas como ella estando en una soledad completa, donde no hay un sistema que las proteja porque protegen a discapacidad, no a enfermedad. Y esto queda todo fuera del sistema. ¿Por qué la mamita no agradece? Y no debería agradecernos, al contrario, es un honor. Porque ella tiene su casita propia, tiene una pensión de gracia para mantener a su hija. Pero eso fue gracias a la fundación. Sí, nosotros hacemos eso. Ayudamos con pensiones, viviendas, ayudas técnicas, servicios funerarios, recursos de protección. Yo trabajo con el Estado, pero también los demando. Porque todo lo que sea por un niño, nosotros los vamos a proteger. Oye, y qué linda historia como nace este sueño. Porque es el fiel reflejo del espíritu de un deportista. El seguir luchando a pesar de las dificultades, volver a levantarse a pesar de las derrotas. Y este niño refleja el más fiel espíritu de los deportistas. Y qué lindo que él haya sido el puntapié para ti, para decir, ok, yo voy a cambiar ahora mi filosofía de vida por los demás. Por llevar también esa energía de este pequeño, que logró incluso sobrepasar 24 horas de vida que le había dado la medicina. No sabemos si gracias a ese esfuerzo o ese momento en el cual ustedes fueron, él dijo, ok, aquí voy a seguir. Eso no lo vamos a saber nunca. Él solamente lo sabe. Pero para ti me imagino que fue ese puntapié para también decir, el deporte me llevó hasta aquí. Y hoy día yo quiero llevar ese espíritu deportivo de que a pesar de que estos niños estén pasando por un momento difícil, que sus familias estén pasando por un momento difícil, acompañarlos y también entregarles esa esperanza de que a lo mejor también se puede superar eso. Sí, es extraño porque todavía no lo entiendo. Porque a mí, yo no tengo hijo enfermo, no tengo familiares con una enfermedad, pero sí tengo a 680 niños que son mis hijos y los trato tal cual como mis hijos. Veo su agonía, me despido de ellos a través cuando están fallecidos, pero cuando están vivos busco todo lo que sea imposible para ellos. Y has visto milagros también. Sí, he visto, he visto. No, es que hace que los milagros son cada ratón. Es que también el niño de repente se apaga, se va, pero sigue siendo un milagro porque él te está sorriendo, te está dando la gracia con los ojitos, te intenta hablar con su ojito. Es inexplicable lo que yo le intento decir. Ayer estuve en el Hospital de Los Ángeles. Sí, una muy linda actividad que fueron muchas personas también a colaborar contigo porque tu equipo está compuesto de cuántas personas en la Fundación Deportista para un Sueño. Tenemos cantantes futbolistas, bueno, tenemos el equipo Colocoro, tenemos gente de la U, tenemos gente de Palestino, tenemos gente de todos lados, están los cantantes, Miguelito el vicepresidente, ya no es Arturo Vidal, ahora es Miguelito, Mar González, que también era el presidente de la Fundación, pero ahora está en Miami. Siempre fuimos un grupo de personas que quisimos cambiar un poquito el mundo, que es el mundo que queremos ideal, pero no existe. Pero sí tengo que agradecer a la presidenta Michelle Bachelet, sobre todo al presidente Piñera, porque él me ayudó, me orientó a trabajar con los ministerios, y el presidente Boric, que me ayudó a crear el primer centro de cuidados sociales único en el mundo, que está en Santiago, en la Florida. ¿Por qué quise inventar un centro? Porque no quiero zafar huesitos cuando los niños mueren, es decir, que no hay tratamiento. Entonces tenemos una piscina terapéutica para aliviar el dolor, no para rehabilitar. Hago operativos dentales a los niños, porque tuvimos un estudio, el doctor Pari me ayudó, el ex ministro, a buscarlo, y que el sarro convierte en neumonía, y los niños se morían sabiendo que estaban en protección. Entonces yo hago operativos dentales, totalmente gratuitos, porque no se asuste la gente. De eso empezamos a visitar a los niños, y vimos que, claro, el doctor dice, vamos a tener hospitalización domiciliaria, pero no tenían casa, gasto de electricidad, no tenían plata, y ahí dijimos, no, pues busquemos la vivienda de la persona, busquemos la pensión de gracia de la persona, y trabajemos con el Estado. Hoy día, gracias a Dios, tengo el apoyo transversal de todo el Congreso Nacional, de todo. Presidente del Senado, Presidente de Diputado, los senadores diputados, todos. Y el Presidente de la República, a través de Don Álvaro Lizalde. Don Álvaro Lizalde me conoce hace 16 años. Él era ministro interior cuando yo generé la Fundación Deportistas por un sueño. Don Álvaro, hasta el día de hoy está conmigo. Y yo llego, ¿por qué se conecta todo tan rápido? Veo una injusticia y digo, Don Álvaro, esto no puede pasar, ¿qué pasa esta cuestión? Y él hace la magia. Es así, se hace la magia. Y qué lindo hacer magia también en el resto del país, porque sabemos, y lo hemos hablado muchísimo del centralismo en nuestro país, claro, sabemos por temas logísticos, tuviste que comenzar con este sueño de este lugar físico en la región metropolitana. Esperemos que esto se siga expandiendo. Hoy día tenemos a los gobernadores regionales que podrían tomar decisiones también para hacer en cada una de las regiones este tipo de iniciativas. ¿Cómo te vas vinculando con las regiones? ¿Cómo llegas, por ejemplo, ayer a la comuna de Los Ángeles? Porque también, lo hemos dicho, en regiones también somos bastante centralistas. ¿Cómo va esa relación con los sectores más rurales incluso, que muchas veces tienen que llegar a las grandes ciudades con todo lo que eso significa? O incluso, desde las capitales regionales, tenemos que irnos a Santiago, porque allá están los especialistas, están las infraestructuras. ¿Cómo llegas a Los Ángeles ayer, por ejemplo? Mira, a mí me contactaron a través de Facebook, Instagram o ahora me recetan los médicos. Ah, ya, claro. Ahora me recetan. Cuando no se puede hacer nada. Tengo que decir la verdad, yo no soy una persona mentirosa y creo que siempre me he garantizado por decir las cosas muy duras. Estamos podridos. Estamos podridos. Ayer me llamó por teléfono una mamá de Castro porque vio la premiación que hicimos en Los Ángeles, de Castro. Extremo Sur. Murió su guaguita porque no venía enferma su guaguita. No. Le hicieron un mal parto. Y al forzar la guaguita, soltaron la cabecita y después un botón gástrico, un recién nacido y no entiendo por qué, pero yo no soy médico, pero al final la guaguita falleció y la mamá estaba destrozada. Y lo único que me dijo, yo los vi en Los Ángeles y necesito de ustedes. Pero yo veo niños que están vivos y cuando fallecen yo los cubro, pero nunca me haya pasado esto. La mamita gritaba tanto, con tanta desesperación que ayer la había escuchado, y le dije tranquila. Haga una demanda. Le damos una demanda. Porque creo que todas las personas tienen que ser escuchadas. Todas las personas tienen que ser entendidas. Las enfermedades son súper extrañas. Tienen un solo nombre. Atrofia muscular y espinal. Pero los hogares son diferentes. Para poder detener una enfermedad, la atrofia muscular tiene que ser antes de los dos años, con su algezma. Cuesta 1.900 millones. ¿Qué familia va a poder parar esa enfermedad con 1.900 millones? Claro, yo he demandado al Estado y hemos ganado hartos recursos de protección. He salvado seis niños, pero seis, y no el resto. Duchamp, son 3.500 millones. ¿Y sabe lo más extraño de todo? Que la mayoría de los niños que padecen esa enfermedad son de regiones, no de Santiago. Y hay que ir a Santiago para que le den el victo bueno para un tratamiento. El encuentro es ilógico. Debería estar todo a la... Porque Chile es uno solo. Chile es un país. Para mí las regiones son como comunas. Tendríamos que ser todos hermanos. Debe ser todo conectado. Y no está conectado. Yo ayer visité el hospital. Le mando un saludo al director de hospital, a la enfermera, a toda la pediatría sobre todo. Me llaman a Ninea. Y hay un bebito que lo operaron ayer con solo siete meses. ¿En Los Ángeles? Sí, siete meses. Estaba todo operado, su cabecita. Y de repente veo a la mamá y le digo, ¿sabe qué? Cuénteme su historia. Hablo con el Ministerio de Vivienda para sacarle una vivienda urgente porque el bebito no va a resistir mucho. Y le hicimos firmar las declaraciones juradas. Ayer le dimos un subsidio habitacional. Estamos haciendo con la Saremia y estamos trabajando para que el papeleo se haga más lato posible. La señora se tiró al suelo. Llorando. ¿Y sabe lo que me dijo? Nunca fui escuchada. ¿Y por qué? ¿Es que somos de regiones? No, no, no. No somos regiones, somos un país. Ese es el tema, ese es el lenguaje que tenemos que escuchar. Somos un país. Está bien, nos separan. Pucha, distancia. Pero distancia. No una barra que diga este es otro país. Son distancia. Entonces debíamos trabajar todo en conjunto. Y hoy día le agradezco al senador Enrique Barrozenberg y a los diputados de acá porque yo les digo voy a Los Ángeles. Necesito que me lleven porque no tengo muchos recursos. Necesito que me lleven pañales. Y yo soy mi Uber. Ella me trae las cosas que yo les traigo de Santiago. Busco la manera. Y tengo que agradecer a Carabineros de Chile. Carabineros de Chile trabajan conmigo desde que yo partí esto. Todas las MIC. Yo les digo ayer estuvieron las MIC con nosotros. ¿A qué, perdón? Las MIC. Son Carabineros Sociales. Es donde ellos ayudan las partes sociales en todo Chile. Ayer estuvimos con nosotros con Carabineros. Nos ayudó. ¿Y qué me dijeron al tiro? Sandra, lo que necesites con las familias. Yo tengo 43 familias en la región de Bio Bio. Repartidas en diferentes comunidades. Sí. En coroneles. En todos lados. Pero en Los Ángeles tengo 14. Pero en el hospital conocí a Los Ángeles y al tiro padriné más niños. Entonces, ¡Uy! Y los veo totalmente solos. Sin nada. Sin ilusión. Sin sueño. Sin esperanza. Y aquí en Mati en nuestra casa seguro que nos están viendo muchas familias, muchos papitos, muchos cuidadores y cuidadoras. ¿Qué le dirías a ellos si necesitan de tu ayuda, si están sus nietos o sus hijos con alguna enfermedad terminal? No, cuenten con nosotros. Acá es súper simple. Nos llaman por teléfono, nos mandan un WhatsApp. Yo siempre ando en la calle, entonces tiene que ser un WhatsApp. y aquí estamos. Diagnóstico, usted nos pone, nosotros no vemos discapacidad, por favor. Hay mucha gente que me llama con discapacidad. Se confunden un poquito. Sí, yo veo enfermedades complejas, degenerativas, poco frecuentes y terminales. Es decir, niños que están en condición precaria de salud y social. Niños que no van a tener tratamiento, que su enfermedad es muy carísima. Entonces la idea de nosotros es socialmente emparejar la brecha. ¿Por qué le digo socialmente? Porque todos los niños son hospitalizados domiciliariamente. El niño que usa una maquinaria respira pagando para respirar a través de la luz. Hay una ley que es la ley de electrodependientes, pero le descuentan 5.000 pesos. ¿Y qué pasa con el refrigerador, la televisión, la calefacción? Todo que nosotros ocupamos en un hospital, porque lo ocupamos en un hospital, que sale gratis. ¿Por qué en su domicilio tiene que pagarlo si es una hospitalización domiciliaria? Todas esas cosas intentamos buscar que no tengan más gasto, porque aparte de cuando a ti te diagnostican una enfermedad compleja, que uno no la entiende, pero ve el deterioro de su hijo, ya es como que tu corazón muere por la mitad. Después viene el gastadero de plata, la otra mitad, y después está la esperanza, que es muy pequeña, que te dicen cada rato un médico, que te dicen cada rato que tu hijo se vaya a hacer. Y llega el momento que fallece, entonces te mataron entera. Entonces la idea de nosotros es que el legado del hijo, siendo un campeón, como le conté al principio, quede el legado a través de la mamá, y así la mamá pueda renacer de la ceniza. Acá también prestan, digamos, un poco de ayuda psicológica a esos papitos y a esas mamitas que han perdido a sus hijos. Buscamos, pero es súper difícil la parte psicológica a nivel nacional. Son los últimos, si ya son últimos del escalafón, siguen siendo últimos en el escalafón en todo esto. Sí, sobre todo el concepto de las enfermedades raras, que FONASO no las tiene dentro del sistema y tienen que luchar también ahí. Hay una tarea parlamentaria que, claro, que hace bastante tiempo uno espera que se pueda retomar esa facilidad también de poder ingresar ciertas enfermedades, medicamentos al sistema para que tengan un código finalmente. y eso es lo más triste de todo y han venido muchas familias acá al matinal que, claro, como dices tú, tienes que luchar primero con el diagnóstico, después cómo nos vamos a recuperar de esto porque muchas veces superan las enfermedades pero los gastos que quedan detrás terminan prácticamente sin nada en la calle y además también con esa esa rabia, por decirlo de alguna manera, de saber que hay un medicamento que te puede cambiar la vida o que te puede salvar a tu hijo pero no tienes las lucas para poder acceder. Eso es terrible porque ya, ok, y lo hemos conversado con la familia desde el punto de vista hay una carga de decir Bucha, lamentablemente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. De verdad que no hay nada que hacer. Pero cuando te dicen Bucha, hay algo que hacer pero requieres mil millones de pesos. Requieres 500, aunque requiera 5 o 10 millones de pesos hay familias que no pueden llegar a eso. Y tú vas al Estado y el Estado dice que no está en el sistema no lo podemos ingresar porque no tiene código entonces no podemos. Y ahí es donde se va generando toda esa rabia, toda esa frustración de la familia. Y ahí tú de alguna manera vienes a apoyar con ese granito de arena con conceptos tan básicos como la medalla de honor. Por ejemplo, la medalla de mérito. ¿Cómo nace eso también? ¿Y qué significación tiene para ti y para la familia el recibir una medalla? Porque como deportista la medalla refleja tu esfuerzo, tu superación. y para una familia ¿cómo logras generar ese vínculo con la medalla y decir ok, aquí también hay un reconocimiento a lo que tú estás haciendo? Mira, ayer estuve, yo voy a hablar del Hospital de Los Ángeles porque ahí está la imagen del Hospital de Los Ángeles. Yo cuando entré a la sala había personas mirando el suelo. No se miraban entre sí. Eran mujeres que tenían la mirada perdida. y es doloroso porque uno dice chucha, existe, disculpe. No, está bien. Es el sentimiento. Existe la violencia contra la mujer de género pero eso también es violencia. Sí, claro. Y una violencia más fuerte porque no se pueden recuperar, las personas no se miraban a la cara y terminamos riéndonos, llorando, terminaron aplaudiendo a sus hijos de pie, estaban emocionadas tanto las enfermeras como los doctores. Entonces, es diferente porque el niño genera eso. Había una pequeñita que estaba sentada en el suelo llena de cositas y su enfermedad es compleja. Pescó, se puso al lado de la carorgía, pescó el micrófono y se puso a cantar y la mamá lloraba, lloraba, lloraba. Después un chiquitito que estaba con mascarilla se sacó la mascarilla y se puso a cantar y empezó a decir que era payaso de los Tachuelas porque el tío también estaba. Nosotros somos un grupo de artistas entonces los chicos hacen la magia con el canto pero la magia realmente la hacen los niños como Arbán cuando dijo soy un campeón. Entonces, cuando le entregamos la medalla al pequeño, cuando entregamos esa pequeña medalla los niños hicieron así. ¡Wow! Esto es mío. Yo me lo gané. Y después a mí me llevaron a la sala y habíamos niños premiados que estaban aquí y otros niños que no pudieron salir tuvimos que entregar a la sala y los niños siguen con la medalla y cuando yo pasé me hacían así soy un campeón. No lo genero yo. Es ellos. La magia de la pureza de la magia de un niño que entrega todo sin maldad son ellos. Yo no hago nada. De verdad que yo no hago nada. Yo lo que hago soy un payaso en este circo. Soy un payaso que busca que el niño sonría que la mamá sonría y no caiga al suelo. Y después soy la mamá protectora de esas mamás y de esos niños para luchar contra un estado. Pero ese estado tampoco está malo. Ese estado tampoco que sea ciego. El tema es que no existe el nombre. Nosotros tenemos hospitales tenemos ministerios de diferentes cosas pero no existe el nombre enfermo sino discapacidad. Y la discapacidad entrega un punto pero la enfermedad no. Entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es luchar contra un sistema mundial porque por algo somos la única fundación del mundo que ayuda a niños con la parte social en la parte de niños con enfermedades complejas y terminales. Entonces es único. Entonces yo lo que hago es con mi equipo que somos un equipo grande de la fundación tengo todos mis embajadores tengo el equipo que está en terreno ahora están mis chiquillas están en domicilios ahora. están en Concepción no, están en Los Ángeles terminan Los Ángeles y se van a Concepción se van el sábado a Santiago hicimos un operativo desde el lunes entonces estamos trabajando bien entonces es un equipo grande pero más que nosotros nos mueve el niño el niño que lee con sus ojos que habla con sus ojos y se los digo he visto fallecer 283 niños y me sorprende porque mueren con una sonrisa en los labios y nosotros estamos así destruidos entonces al final yo no sé qué hacer si llorar o hacer así es raro ahí es súper importante lo que te preguntaba Paola con respecto al tema de las ayudas emocionales psicológicas porque es la principal deuda que tenemos una de las principales deudas que tenemos en Chile y claro enfrentarse a eso como un externo es muy doloroso de hecho también hay una crítica por los mismos funcionarios de la salud que claro después dicen que se empiezan a poner más fríos porque lo van viendo habitualmente pero ellos tienen una carga emocional importante necesitan un apoyo psicológico al ver estos momentos imagínate ver fallecer a un niño aunque sea un extraño es un niño que se genera un vínculo y con todo lo que significa el fallecimiento de un pequeño ¿qué viene en esa materia? tú decías que estamos muy carentes en eso es más difícil ¿qué pasa ahí con eso? ¿cómo te gustaría abordarlo dentro de la fundación? porque para ustedes también ustedes también necesitan ese apoyo para todo el equipo es extraño porque no puedo generalizar a nada pero la enfermedad más dura la enfermedad que a mí me ha costado ver es la empatía somos una falta de empatía porque no solamente por eso no quiero meter todo el mismo saco yo he visto niños fallecer con maltrato de personal pero también he visto fallecer niños que están rodeados del personal del hospital entonces por eso no quiero meter el mismo saco la falta de empatía no solamente va porque trabajan estamos todos podridos estamos todos podridos de verdad porque todos juiciamos todo todos los juiciamos todos todos los metemos en un saco grande pero el niño no el niño lo agradece entonces ¿qué me motiva a mí la parte psicológica? porque como yo he visto fallecer muchos niños imagínense yo ayer venía de Los Ángeles para acá hablando con la mamá de Castro y la mamá de Castro lloraba porque era su única esperanza de demandar al hospital que tuvo una negligencia con su hijo entonces yo estoy metida yo creo que yo estoy metida en un huracán y esperar tanto tiempo tener a su abuela por eso porque yo estoy metida en un huracán porque yo trabajo con el Estado yo trabajo con todos los ministerios que son asociados a la fundación trabajo con todos los médicos y con los enfermeros trabajo con las municipalidades trabajo con los concejales trabajo con todas las personas que pueden ayudar a un niño pero también me pongo en la parte de la mamá que a ellos los abandonaron se sienten así entonces yo que tengo que hacer vincularlo entonces yo estoy dentro de un huracán ¿por qué? porque una mamá falleció su abuelita por una negligencia pero a otra mamá le salvaron la vida los doctores entonces estoy al medio ¿y dentro de esta vinculación tienes? porque a nosotros también han venido sociedades o agrupaciones de psicólogos de psiquiatras no hemos tenido pero de psicólogos sí que se agrupan y ayudan por ejemplo en los casos de los incendios que hemos tenido o situaciones de emergencia ¿has podido generar una red de contactos también con las distintas agrupaciones colegios de psicólogos para poder sumar también a esta fundación? no es súper difícil es súper difícil no sé por qué yo sé que cuando hay incendios yo sé que cuando hay cosas catástrofes es súper doloroso pero ver fallecer enfermar y ver padecer un niño sin una leche sin pañales sin plata apuntando a la mamá porque vive donde ha llegado yo creo que es la violencia más fuerte que he visto muy fuerte y peor de todo el niño fallece y la mujer no sabe qué hacer porque dedicó su vida a cuidar a la persona que más amaba en la vida el tema que pasa es que después de ella queda sola sin herramienta sin nada entonces creo que estamos súper mal porque no ponemos prioritario las cosas que tienen que ser prioritario si yo mostrar hoy día todos los casos de la fundación y les pusiera a hablar a las mamás les doy por seguro que sería una segunda teletón pero yo no hago eso ¿por qué no hago eso? porque ya están tan violentadas las mujeres están tan hundidas las mujeres que yo no puedo mostrar que a la gente les dé pena pero sí muestro la virtud el niño levantando los brazos el niño diciendo aquí estoy sigo vivo a pesar de todo y sigo agradeciéndolo a cada uno de ustedes con mi carita de ángel aunque ustedes no me tomen en cuenta entonces yo intento mostrar eso por eso tengo esta campaña los niños crónicos terminales también tienen derecho pero no a cualquier cosa al amor al respeto y a la dignidad entonces son cosas diferentes cuando empezamos a hacer los operativos dentales no todos los dentistas me escucharon sino un grupo de dentistas y con ellos viajo por todo Chile y no solo mira quiero tocar el tema antes de terminar no solo ustedes tienen este operativo dental tienen también servicios funerarios actividades recreativas campañas en espacios públicos consecución también de ayudas técnicas insumos de primera necesidad también entregan visitas domiciliarias hospitaliares gestión de pensión de gracia que también lo tocaste al comienzo gestión de subsidios habitacional y apadrenaje y levantamiento hermosa la labor no es menor y lo hemos hablado también en otras oportunidades con la clínica del duelo cuando uno se enfrenta al fallecimiento de algún familiar directo básicamente además de lidiar con ese dolor los trámites que hay que hacer muchas veces no tenemos idea y lo que vale y además en el momento que estamos pero no sabemos no sabemos y ahí claro por lo general siempre los que te ayudan son los de las funerarias que son los que te guían te dicen hay que hacer esto esto otro pero hay que hacer muchos trámites y hay que y no todas las personas tienen esa fortaleza para asumir en ese momento el dolor de perder a un familiar sea quien sea pero además hacerse cargo de todo lo que significa es cuático hace una semana me falleció Aarón una guaguita de dos meses la mamá es colombiana llegó a Chile pero el bebito es chileno y el papá del bebito es chileno tuvimos mucha negligencia tuve que hablar con la ministra Jimena Aguilera para poder poner un oxígeno dentro del hospital porque ya no se podía hacer nada supuestamente porque tenía trisomía 18 quiere decir que no crecía en su órgano ni tampoco crecía en mi bebé pero por último poner el oxígeno no prenda el oxígeno pero la mamá que vea que se está haciendo algo el niño fallece tuvimos que vestirlo nosotros bueno yo tuve que ver el servicio funerario porque la mamá estaba sola tuve que escoltarlo con mi equipo y ponernos de guardia tuvimos que estar en la ceremonia y tuve que hablar tuve que despedirlo con globos al cielo y después tuve que cremarlo porque eso tienen que llevar a su país es duro es duro ver todo eso pero es extraño y lo vuelvo a decir cuando un niño fallece me gustaría que estuviera rodeado de familiares o de amigos porque todos tenemos amigos y todos tenemos alguien al lado pero ver cajoncito sin nadie y digo chuta que estamos mal y eso es lo que yo he visto por eso tampoco lo puedo llenar todo el saco porque hay muchas familias que son súper aclanadas pero no tienen los medios pero hay familias que están totalmente solas yo lo único que les puedo decir que por favor ayúdenme a luchar contra la enfermedad más dura de la vida que es la empatía de ahí aparecen las redes sociales precisamente para poder conocer más de su trabajo de su fundación de la asesoría acompañamiento y queremos agradecerte Sandra por estar acá por este trabajo a todos los deportistas todos los voluntarios los que trabajan también en la fundación y esperemos que esto se siga expandiendo por todo nuestro país gracias por estar acá así que le quiero mandar un saludo a todos gracias por recibirme gracias por estar con nosotros y recuerden siempre que los niños crónicos y terminales también tienen derecho al amor al respeto y a la dignidad que emocionante lo que acabamos de escuchar es vivir experiencias de vida real aquí en Matira en nuestra casa 9 de la mañana ya con 43 minutos vamos a ver gracias por estar acá